Se, 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 se que solo hablo del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Se que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo unos babos que mis fanes nunca los van a entender Tienes ramiñel y los pican, voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky, sigo con miles de quilombo my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito en la luna me sigue en la night When I be, when I fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want my no pride Estoy haciendo que mi nieti coman, voy por algo más que una foto con like La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y las llaves, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y las llaves, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme, pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrando el estudio, en mis zonas de confort no me pueden tocar Si quieren pelea, que peguen la buque, no me va a ganar Mami no sé que ahora es, eh, ahora lo molaré, cambio los modales Dugo se toma tres, me creo Sócrates, mejor no lo trates Dugo sabe cómo es, colio como en papel, eh, con otros a los pies, eh Y cómo no iba a estar seguros que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un perder sentido No pueden conmigo, y los males los esquivo Traición en el olvido, son regales los míos La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares, ya, ya Hasta el que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y las llaves, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares, ya, ya Ando con lo que saben Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave